Beso Baby Pump El gato en el árbol dice miau, 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 miau. El gato en el árbol dice miau, 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 miau rescatado por la ciudad la gente alrededor está contenta está contenta, está contenta la gente alrededor está contenta por la ciudad 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 5, 14, 10, manzanas 15, flores 20, pelotas 5, 10, 15, 20 5, 10, 15, 20 5, perros 10, naranjas 15, lápices 20, estrellas chucu, chucu Cu, 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 cu chucu, cu vamos en el tren Chucu, cu, cu, cu chucu, cu, cu vamos en el tren Oye los silbar, su motor bramar y sus ruedas tintinear Hay tanto que ver, ven conmigo, ven, vamos en el tren Chucu chucu chucu, chucu 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 Vamos en el tren Chucu chucu chucu, chucu 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 Vamos en el tren Oye los silbar, su motor bramar y sus ruedas tintinear Hay tanto que ver, ven conmigo, ven, vamos en el tren Naranjas y limones, las campanas de San Jorge Me cedes cinco centavos las campanas de San Marcos ¿Cuándo me pagarás las campanas de San Tomás? ¿Cuándo me haga rico las campanas de Federico? ¿Y cuándo serán las campanas de San Blas? Aún no lo sé, las campanas de San José Con una vela te acompaño a dormir Buenas noches mi niño, que duermas feliz Naranjas y limones, las campanas de San Jorge Me cedes cinco centavos las campanas de San Marcos ¿Cuándo me pagarás las campanas de San Tomás? ¿Cuándo me haga rico las campanas de Federico? ¿Y cuándo serán las campanas de San Blas? Aún no lo sé, las campanas de San José Con una vela te acompaño a dormir Buenas noches mi niño, que duermas feliz Mientras paseaba por la calle Por la calle, por la calle Mía, mi amiga, me encontré Hay ho, hay ho, hay ho Riga-chig-diggy, allá voy Allá voy, allá voy Riga-chig-diggy, allá voy Hay ho, hay ho, hay ho Mientras paseaba por la calle Por la calle, por la calle Chicos, mi amigo, me encontré Hay ho, hay ho, hay ho Riga-chig-diggy, allá voy Allá voy, allá voy Riga-chig-diggy, allá voy Hay ho, hay ho, hay ho Mientras paseaba por la calle Por la calle, por la calle Por la calle, Daisy, mi amiga Me encontré Hay ho, hay ho, hay ho Riga-chig-diggy, allá voy Allá voy, allá voy Riga-chig-diggy, allá voy Hay ho, hay ho, hay ho Hay ho, hay ho, hay ho Mientras paseaba por la calle Por la calle, por la calle Por la calle, pig, mi amigo Me encontré Hay ho, hay ho, hay ho Riga-chig-diggy, allá voy Allá voy, allá voy Riga-chig-diggy, allá voy Hay ho, hay ho, hay ho Hay ho, hay ho Gatito, gatito, ¿dónde fuiste ayer? A ver a la reina, a Londres viajé Gatito, gatito, ¿y qué hiciste allí? Vi un ratoncito y lo perseguí Gatito, gatito, ¿dónde fuiste ayer? A ver a la reina, a Londres viajé Gatito, gatito, ¿y qué hiciste allí? Vi un ratoncito y lo perseguí Gatito, 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 gallito y lo perseguí Gatito, gatito y lo perseguí Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi y a Herrer componer Hamdi, Hamdi al muro trepó, Hamdi, Hamdi al suelo tacó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi y a Herrer componer Hamdi, Hamdi al muro trepó, Hamdi, Hamdi al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hamdi y a Herrer componer Un, dos, tres, cuatro, cinco, una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez y luego lo solte otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué pedo te mordió este meñín que ve aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve y diez y luego lo solte otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Y qué pedo te mordió este meñín que ve aquí? Los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo Había dinosaurios con garras Otros con piel de escamas Algunos guisaban muy fuerte Y otros volaban alto Tantos dinosaurios Tantos dinosaurios Y tanto que aprender Quisiera ser un dinosaurio Y la tierra recorrer Algunos con cuellos largos Otros con colas puntiagudas Otros con colas puntiagudas Algunos con afilados dientes Y otros comían hojas verdes Tantos dinosaurios Y tanto que aprender Quisiera ser un dinosaurio Y la tierra recorrer ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Ding Dong Bell, en el pozo está el gatito ¿Quién lo metió allí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Ay qué chico tan travieso! Que quiso ahogar al gatito ¿Quién se porta muy bien? Y no hace nada más que cazar ratoncitos Ding Dong Bell, en el pozo está el gatito ¿Quién lo metió allí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Ay qué chico tan travieso! Que quiso ahogar al gatito ¿Quién se porta muy bien? Y no hace nada más que cazar ratoncitos Ding Dong Bell, en el pozo está el gatito ¿Quién lo metió allí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién lo sacó? El pequeño Tommy Stout ¡Ay qué chico tan travieso! Que quiso ahogar al gatito ¿Quién se porta muy bien? Y no hace nada más que cazar ratoncitos Una mariquita vuela, vuela, vuela Dos mariquitas, ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas, saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas, despacio andan Cinco mariquitas, shh, shh Una mariquita, vuela, vuela, vuela Una mariquita, vuela, vuela Dos mariquitas, ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas, saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas, despacio andan Cinco mariquitas, shh, shh, shh Una mariquita, vuela, vuela, vuela Una mariquita, vuela, vuela Dos mariquitas, ruedan, ruedan, ruedan Tres mariquitas, saltan, saltan, saltan Cuatro mariquitas, despacio andan Cinco mariquitas, shh, shh Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en su poni Metió una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música y toma un rico dulce Yankee Doodle fue a la ciudad montado en su poni Metió una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Vamos Yankee Doodle Sigue el ritmo de la música y toma un rico dulce Yankee Doodle fue a la ciudad montado en su poni Metió una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así Vamos Yankee Doodle Yankee Doodle sigue el ritmo de la música y toma un rico dulce El viejo rey Col era un rey muy feliz Qué feliz era el viejo rey Col Pidió su flauta y su flauta y su bol y a sus tres violinistas llamó Cada uno tenía un violín, todos juntos tocaron al fin No se puede negar que era un rey peculiar, qué feliz era el viejo rey Col El viejo rey Col era un rey muy feliz, qué feliz era el viejo rey Col Pidió su flauta y su bol y a sus tres violinistas llamó Cada uno tenía un violín, todos juntos tocaron al fin No se puede negar que era un rey peculiar, qué feliz era el viejo rey Col Dos pajaritos sentados bajo el sol Dos pajaritos sentados bajo el sol Dos pajaritos sentados bajo el sol Llamo a Peter y el otro Paul Vuela alto Peter, vuela alto Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Al jardín los pajaritos van Buscando un gusano que escondido está Peter no lo atrapa, tampoco puede Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Dos pajaritos sentados bajo el sol Uno se llama Peter y el otro Paul Vuela alto Peter, vuela alto Paul Vuelve Peter, vuelve Paul Me encanta la primavera Llena de cosas nuevas Flores y corderitos A ovejas y su zumbido En verano hay helados A la playa nos vamos Cielo azul y soleado Y en la piscina jugamos En otoño los árboles cambian Las hojas caen al suelo Los pájaros vuelan lejos Volverán con el buen tiempo En invierno hace frío En la nieve hacemos muñecos Y montamos en trineo Qué divertido el invierno Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad El chico dice Ya viene el autobús Ya viene el autobús Ya viene el autobús El chico dice Ya viene el autobús Por la ciudad El autobús en la calle dice Que atasco Que atasco Que atasco El autobús en la calle dice Que atasco por la ciudad El coche de policía ya llegó ya llegó, ya llegó El coche de policía ya llegó por la ciudad Los patitos van de aquí para allá de aquí para allá, de aquí para allá Los patitos van de aquí para allá por la ciudad La gente del autobús atrapa los patitos atrapa los patitos, atrapa los patitos La gente del autobús atrapa los patitos por la ciudad Los vehículos vuelven a moverse a moverse, a moverse Los vehículos vuelven a moverse por la ciudad Vamos a cantar sobre el número uno Es muy sencillo y divertido Vamos a cantar sobre el número uno Y allá voy yo Un coche veloz, tan azul y brillante Un avión a punto de despegar Un gran barco sobre el lago Y un largo tren, tren, tren Y un largo tren, tren Vamos a cantar sobre el número uno Es muy sencillo y divertido Vamos a cantar sobre el número uno Y allá voy yo Un zumo de naranja que sabe tan bien Un plátano amarillo voy a comer Una manzana dulce me gusta a mí Y una rica fresa para ti Y una rica fresa para ti Yo tengo dos zapatos para andar Y dos cordones que atar Canta la canción del número dos Cuenta uno y dos conmigo Hay tanto que aprender sobre el número dos Es tan divertido Yo tengo dos orejas para oír Y música escuchar Yo tengo dos ojos para ver Que cierro para dormir Canta la canción del número dos Cuenta uno y dos conmigo Hay tanto que aprender sobre el número dos Es tan divertido Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Ser amable y ayudar eso es amar Si necesitas de mi ayuda solo tienes que llamar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Si te caes yo te puedo levantar Y si lloras yo te puedo animar Tus amigos te ayudarán Eso es la amistad Si te caes yo te puedo levantar Cuando estés enfermo y te sientas mal Yo te ayudaré a sentirte mejor Te traeré lo que me pidas para que te encuentres bien Cuando estés enfermo yo te ayudaré Cuando a alguien necesites para hablar En cualquier momento me puedes llamar Porque yo te escucharé Lo que sientes cuéntame Cuando a alguien necesites para hablar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Ser amable y ayudar eso es amar Si necesitas de mi ayuda solo tienes que llamar Eres mi amigo y yo siempre estaré ahí Para más canciones geniales de Little Baby Bum Pulsa sobre el botón de suscripción O haz clic en el vídeo de la pantalla ahora